Pero yo quiero saber a qué va Danilo a las calles, si es él como precandidato o apoyar los precandidatos como es Abel Martínez, Margarita que también la vemos activa o es él que anda buscando lo de él. No sé si lo están asesorando bien al expresidente Danilo Medina porque es lo que tiene que estarse tranquilo ahí porque él sabe de que hay unos procesos ahí anticorrupción y que están juzgando a exfuncionarios de la pasada gestión que él encabezó y donde hay hermanos de él siendo judicializados. Danilo lo que tiene que quedarse tranquilito y estar fuera de cámara por algún tiempo. Preguntaste a Marisela que qué es lo que busca Danilo en las calles y yo te respondo, esa es la cuestión. Literalmente se desconoce qué es lo que él necesita en las calles, qué es lo que él está persiguiendo porque Danilo tiene en la nuca y está soplando en la nuca un caso. Debido a que durante su gestión se hizo y se deshizo tanto familiares como algunos funcionarios durante su periodo de gobierno. Y él hacía de la vista gorda, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué corrupción? Malversación de fondos hasta más no poder fue lo que se vio más en esta gestión del expresidente Danilo Medina de esos ocho años donde solamente se vio, no se vio porque lo estamos viendo ahora. Uno se queda con la boca abierta y todo eso pasó en esa gestión y Danilo Medina no dijo ni esta boca es mía. Y sabiendo que sus hermanos estaban haciendo y deshaciendo, tampoco hizo nada, a él no le favorece irse a las calles a pasar vergüenza porque eso es lo que va. Cuando vea a ver la gente lo pedrea por ahí o lo sacan de esos lugares. El que está en el medio todo se le pega, así que si usted está en esa amenaza de ser judicializado, quédese tranquilo en su casa, beba a hacer café que no pudo durante su gestión, alce los pies arriba de un mueble. Mientras lo van a buscar, pero lo van a buscar en su casa y no en las calles. Miren, yo creo que el PLD en octubre tiene elecciones. Las primarias. Las primarias internas. El PLD debe pedirle al presidente Danilo Medina que se eche a un lado. Yo sé que es difícil decirle al presidente, así los dos veces presidente y presidente del partido, que se eche a un lado. Pero, por el bien de cada uno de ellos, ¿es necesario que el presidente Danilo Medina se abere, como dicen en el campo? Necesariamente. Yo creo, indiscutiblemente, que lo que trata el presidente Danilo Medina es enseñar músculo. De decir, yo estoy aquí. Aquí estamos, ¿eh? Cuidado el que inventa conmigo. Pero, más que presentar músculo, yo lo que creo es que el PLD y Danilo Medina deben una disculpa al pueblo dominicano. ¿Por qué? Por los casos de corrupción. Y que el presidente Danilo Medina y que Leónel Fernández no se han dado ni por enterado. Mencioné Leónel Fernández y lo mencioné conciente de lo que estoy diciendo. Porque nunca he sido político y no tengo afiliación política, aunque voté por el presidente Luis Abinader. Pero hoy en día el presidente Abinader no me quiere, yo creo, ni del santo que reza por uno, por los ataques que hacemos constantemente y que vamos a seguir haciendo por la situación que vive el transporte en la República Dominicana. Pero lo que el pueblo no debe confundirse es que esa hemorragia que se está generando en el PLD y que va para la fuerza del pueblo, gane y pierde en el 2024. La fuerza del pueblo seguirá trabajando con los mismos corruptos que el PLD forjó. No nos llamemos a engaño de que Leónel viene con un método nuevo. Con sangre nueva. Con sangre nueva. Con sangre nueva. Es lo mismo. Esa transfusión para... Pero con las mismas acciones. Pedro, pero eso no es nuevo porque eso es lo que se vio en el PRM con el PRD. Sí, pero no tenía la cola que tuvieron entre el PRD. No tenía la cola, pero es un transfusión. No tenía los casos de corrupción como estos que tuvieron. Aunque el PRD, que Juan Bosch le sacó el álbum de la corrupción, está ahí. Ese PRD. ¿Y por qué ustedes creen que a Minadel se le hace tan difícil gobernar? Porque ese PRM, el mismo PRD, el mismo PRD de Miguel Vargas, que trata de venir a criticar y a decir cosas cuando lo que debiera estar en un lugar solo, triste, apartado y con barrotes. Y frío. Y frío. Y se viene ahora a criticar y a salir. Entonces, no nos llamemos a engaños, ni con PRD, ni con PLD, ni con FUPO, que las cosas ahí no andan bien.